El Nica Tico Así es, entonces con el equipo del Managua Bueno, aquí en Managua Con este calor sabroso ¿Verdad? ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás Oscar? Para este nuevo torneo Con este equipo del Managua Bueno, buenos días, voy a agradecerle por la oportunidad Muy contento, como usted lo dice Mucho sol, pero eso es Parte de, ¿verdad? Estamos entrando fuerte Para el torneo que viene Que comienza el 18 Bueno, ¿cómo te avisaron que venías para acá Oscar? Bueno, el torneo antes pasado yo estaba acá en Managua Pero Desgraciadamente no soy yo por el pase internacional Ahora estaba jugando en San Carlos Allá en segunda división, jugué a la final Y me contactaron Que pagaron contención, entonces Aquí estoy Bueno, los que te van a ver por Balón Nica Donde solamente hablamos de fútbol nicaragüense Vos sabes que aquí es béisbol al 100% Pero Este programa es para ustedes Los futbolistas de Nicaragua Los extranjeros que están aquí Y bueno ¿Qué se espera de vos del Managua FC? De Oscar Urrosa Aquí en el Managua Ahora Que son sus campeones del torneo De apertura Sí, muchas gracias Como le digo, muchas gracias Por Por La entrevista Bueno, yo vengo Hablo todo de mí Lo que Lo que tengo La experiencia Porque yo he jugado fuera del país Estaba en Costa Rica por muchos años He jugado primera, segunda Y muy contento La verdad, muy contento Y Y vengo a aportar mucho al equipo de Nicaragua ¿Cómo miras a los muchachos En estos pocos días que has estado entrenando? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Sí, ellos están muy bien Yo los veo muy bien Sinceramente Los veo muy compactos Cuando dicen Los veo muy trabajados Trabajan muy bien El grupo es muy bueno O sea Me respaldaron Ahora que yo vine Me respaldaron muy bien Y eso es lo que me tiene en contento Mira, esta última práctica Después del entrenamiento Cinco minutos de preparación física intensa Sí Así es esto Así es la Así somos bolistas O sea Estamos entrenando fuerte Empezamos a la sucha y algo Sucha y media Y a lo último Nos dieron un trabajo físico Para estar mejor ¿Verdad? Físicamente O sea Aquí te voy a dar la calcomanía De balón Nica Del programa Ahí lo puedes poner Donde vos querrás Muchas gracias ¿Verdad? Eso es parte Enseñárselo ahí a la gente Que ya sos parte también Del archivo de balón Nica Y que esperamos que des mucho Por este Managua Que necesitamos un campeonato Aquí en Managua Tenemos ratos De que un campeón nacional Bueno, el Ferreti Pero ahora El Managua Que está sobresaliendo Sí, no Muchas gracias Y de mi parte Yo hago todo lo de mí Para Para campeonizar ¿Verdad? Por primera vez Vamos a darlo con todo Nada más Muchas gracias Oscar Y éxito En este 2018 Gracias 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 Gracias